Ejercicio 1 del modelo de examen de dinámica Fijate, nos dice En la figura se debe calcular la mínima aceleración de B para que el bloque A no resbale sobre B El coeficiente de fricción estático es de 0,2 Entonces, este sería nuestro esquema Fijate que nos han dado de dato únicamente el coeficiente de fricción estática La fuerza está aplicada sobre el bloque B Y obviamente el bloque B ejerce una fuerza sobre el bloque A Una fuerza sobre el bloque A B hace sobre A Que hace que el bloque A se acelere Obviamente todo el sistema se está acelerando con la misma aceleración Por supuesto que el bloque A le devuelve la misma fuerza en sentido contrario a B Pero vamos a centralizarnos sobre el bloque A Significa que si hacemos una sumatoria de fuerzas en X sobre el bloque A Va a ser igual a la masa de A por la aceleración Fijate que, como dijimos recién, la única fuerza que está actuando sobre el bloque A Es la que B ejerce sobre A Ahora, si nos vamos a una sumatoria de fuerzas en I Sobre el bloque A va a ser igual a cero Y acá las fuerzas que tenés, que están actuando Vendría a ser la fuerza peso del bloque A Pero en sentido contrario, ese desplazamiento Y la que está evitando que el bloque A caiga Es esta fuerza de rozamiento donde te dieron ese coeficiente estático Porque el cuerpo no se está desplazando sobre el eje de la C Por lo tanto, si me voy a esa sumatoria de fuerzas sobre el eje de la C Tengo la fuerza de rozamiento en sentido positivo La fuerza peso en sentido negativo Es decir, si acá despejamos Fijate que la fuerza de rozamiento es igual al peso del bloque A Recordá que la fuerza de rozamiento es el coeficiente estático por la normal Y la normal, en este caso, vendría a ser La fuerza que hace el bloque B sobre el bloque A Ese es tu normal Es decir, que la normal La normal Fijate que si la despejamos me queda El peso de A dividido el coeficiente Esta normal es igual a esa fuerza Podemos igualar esas dos ecuaciones Si igualamos esas dos ecuaciones Fijate que vamos a tener que el peso de A Dividido el coeficiente de rozamiento Va a ser igual a la masa de A Por la aceleración Y el peso de A Sería la masa de A Por la aceleración de la gravedad Dividido el coeficiente Es decir, que Fijate que no necesitas la masa de A Porque para calcular la aceleración Si vos de acá, de esta ecuación, despejás La masa de A que está multiplicando Si vos la pasas dividiendo Se te va a ir la masa de A Significa que tu aceleración Va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado Dividido tu coeficiente de 0,2 Esa es tu aceleración Y ese valor te da 49 metros sobre segundo al cuadrado Ejercicio 2 Nos dice Determine la aceleración En metros sobre segundo al cuadrado Del sistema mostrado en la figura La cuerda es inextensible Y tenés una relación de masas M1 es el doble de M2 Fijate que Este sería nuestro sistema Donde ambas masas se encuentran Apoyadas sobre planos inclinados Pero de distinto ángulo ¿Qué más? Me expide de incógnita la aceleración Pero obviamente que la tensión Tampoco la tenés Es decir Acá vos tendrías dos incógnitas Que es la aceleración Y la tensión Recordá que para poder resolver Este tipo de ejercicios Tomabas como eje X Ejes paralelos A los planos inclinados Es decir Fijate que acá Este va a ser tu eje de las X Y el eje Y Siempre va a ser Perpendicular Al plano inclinado Es decir Esto Sería tu eje Y Sobre esta masa Y este Va a ser tu eje Y Sobre esta otra masa ¿Por qué es fundamental Marcar los ejes? Y primero que nada Vamos a dibujar Nuestras fuerzas peso En ambas masas Ese sería el peso 1 Y este sería El peso 2 ¿Por qué tengo que marcar Los ejes? Tengo que marcar los ejes Porque Voy a tener que hacer Una descomposición De esas fuerzas pesos En la dirección de X Y en la dirección de Y Entonces Para hacer esas descomposiciones Fijate que Esta sería La componente Del peso 2 En la dirección de X Y La componente Del peso 2 Es esa En la dirección de Y Donde Como la superficie De apoyo Recibe Esa fuerza La superficie De apoyo Le devuelve La misma fuerza En sentido contrario Que se llama Normal Sobre El otro cuerpo Hacemos lo mismo Fijate Peso 1 En la dirección de Y Peso 1 En la dirección de X El cuerpo Ejerce Esta fuerza Sobre el plano El plano Le devuelve La misma fuerza En sentido contrario Entonces Si me están pidiendo Aceleración Significa Que el sistema Se está acelerando ¿Hacia dónde? Y vos Eso no lo sabés Pero Lo podés suponer ¿Por qué Lo podés suponer? Y porque Si tenés Una relación De masas Donde la masa M1 Es el doble De la masa M2 Podríamos suponer Que el sistema Se está acelerando En el sentido De la masa M1 Y a partir de ahí Vamos a plantear Nuestras ecuaciones ¿Qué significa? Que sobre la masa M1 Vamos a hacer Una sumatoria De fuerzas en X Que va a ser igual A la masa M1 Por la aceleración Acordate de darle sentido Que significa Que si elegís Sentido hacia abajo Negativo De las X Tu vector aceleración Vendría a ser En este caso Negativo Es decir Dale el signo A cada uno De los vectores Entonces tenés La componente Del peso en X Con sentido Negativo La tensión Con sentido Positivo Menos La masa M1 Por la aceleración Diste El signo A cada Uno De los vectores Fijate Voy a sustituir El peso 1 Ojo No te olvides De que Este Ángulo De 30 grados Igual a ese Ángulo De 30 grados Por lo tanto La componente En X Es el cateto opuesto Trabajas con la función Seno Es decir Que acá va a ser Peso 1 Por el seno De 30 grados Más la tensión Igual a Menos M1 Por A Y El peso Acordate que es La masa 1 Por la aceleración Y ya tenés Todo sustituido En función De los datos Que tenés Porque tenés De datos Una relación Entre masas Y tenés La aceleración De la gravedad Acordate que No estás teniendo Ni la tensión Ni la aceleración Es decir Esas dos Son Tus incógnitas Si hacemos Lo mismo Sobre la masa M2 La sumatoria De fuerzas En X Sobre la masa M2 Va a ser igual A M2 Por A Fíjate que Si tomamos lo mismo Hacia abajo Negativo Hacia arriba Positivo Igual que como hicimos acá Hacia abajo Negativo Hacia arriba Positivo En este caso La tensión Tiene Sentido Positivo La componente En X Tiene Sentido Negativo Y La aceleración Va a tener Sentido Positivo En este caso Vamos a hacer lo mismo Vamos a poner La tensión Acordate que El ángulo De 53 grados Es igual a Ese ángulo De 53 grados La componente En X Volvería a ser El cateto Opuesto Trabajas Con la función Seno Voy a sustituir Directamente El peso Como M2 Por G Por el seno De 53 grados ¿Qué significa? Que tenés Un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Mirá Donde Para poder Resolverlo Tenés que Aplicar Método De sustitución O método De igualación ¿Qué significa? Suponete que Elegís Despejar De acá La tensión Fijate que Acá tenés La más M2 Por la aceleración Todo ese término Que está restando Pasa sumando Y de acá Tenés despejada La tensión Que vas a poder Sustituirla Directamente En tu otra ecuación Es decir Sustituyamos Esto acá Acá va a ser Menos M1 Por G Por el seno De 30 grados Más La tensión Que va a ser Todo eso M2 Por A Más M2 Por G Por el seno De 53 grados Igual a Menos M1 Por A ¿Qué vas a hacer? Vas a juntar Este término Con ese término Por lo tanto Lo que nos conviene hacer Es pasar Esto que está Sumando Restando Para el otro lado Y obviamente Que vamos a tener Que poner La masa M1 En función De M2 O al revés La masa M2 En función De M1 Yo voy a Directamente Sustituir Ya que tengo Despejado M1 En función De M2 Fíjate que Si sustituimos Sería M1 Es igual a 2 M2 Por G Por el seno De 30 grados Más Este término Vas a copiar M2 Por G Por el seno En 53 grados De este otro lado Tenemos Menos M1 Que es 2 M2 Por A Y este término Que estaba sumando Acordate que Lo pasas Restando Por lo tanto Por lo tanto Fijate Si sumas Tus M Vas a tener Que de este lado Tenés 2 M2 Más otra M2 Por A Tenés Que podríamos Sacar Factor Común M2 ¿Por qué? Porque cuando de acá Despejés A Las 3 M2 Por A Que están Multiplicando Van a pasar Dividiendo ¿Qué significa? Que acá saca Factor Común M2 En el primer término Te quedan Menos 2G Por el seno De 30 grados Más Más Acá si sacas M2 Te queda G Por el seno De 53 grados Y acá Como Te había Quedado Ese término Si despejas A Las 3 M2 Las 3 M2 Que están Multiplicando A la aceleración La vas a pasar Dividiendo Esas Menos 3 M2 ¿Por qué? Lo vas a pasar Dividiendo Y vas a ver Que no necesitabas El dato de masa ¿Por qué? Porque M2 Y M2 Que están Una Multiplicando Y la otra Dividiendo Se van a poder Simplificar ¿Qué significa? Que dentro De tu calculadora Tenés que poner 2 Por 10 Vamos a hacer El cálculo juntos 2 Por 10 Por el seno De 30 grados Acordate que acá Tenés un signo Menos Adelante Entonces No te olvides Del signo Más 10 de la aceleración Por el seno De 53 Y a todo eso Lo tenés que dividir Por menos 3 Nos ha dado 0,67 Metros Sobre segundo Al cuadrado Fijate que Te da un valor Positivo Consignando Los signos Que pusimos A cada uno De los vectores Si te da Este valor Positivo Significa Que es correcto El sentido Que vos Habías elegido Ahora Si acá Nos hubiese dado Negativo Significa Que en realidad El sistema Se está moviendo Hacia el otro Lado Ejercicio 3 En el sistema Dinámico Mostrado Determinar La masa De B Si se sabe Que los bloques Se mueven Con una aceleración De 4 metros Por segundo Al cuadrado Y la masa De A Es igual A 12 Kilogramas Bien ¿Cuáles son Los datos Y cuál es La incógnita Que debo averiguar? Marquémoslos Tenemos La masa De B Es lo que Debo averiguar La aceleración Es un dato Y la masa Del cuerpo A Es otro Dato También Tenemos Este esquema Entonces Fíjense Si analizamos Este esquema Observamos Que como el cuerpo Se mueve Con aceleración Entonces Significa Que este sistema Se está moviendo Y el único Movimiento Posible Es Que el cuerpo B Descienda Y que el cuerpo A Que está conectado Al cuerpo B Por medio De esta cuerda Se mueva Hacia la derecha Entonces Lo que vamos a hacer Primero Es el diagrama Del cuerpo Libre En este caso Para el cuerpo A Tenemos Las fuerzas Que están Actuando Que sería La tensión ¿Sí? La tensión Que estaría En esta cuerda La fuerza La fuerza De rozamiento Que intenta Impedir El movimiento Que es hacia La izquierda El peso Del cuerpo A Y la normal A la superficie ¿Sí? Obviamente Tenemos Entonces Que la sumatoria De fuerzas En dirección X Va a tener que ser Igual a la masa Del cuerpo A Por la aceleración Ahora vamos Entonces Sumatoria De fuerzas En X Que va a ser Tensión Menos Fuerza de rozamiento Igual a la masa De A Por la aceleración Ahora Sabemos Que la fuerza De rozamiento Es Igual Al coeficiente De rozamiento Por la normal Y la normal Es igual A la masa Por la gravedad Porque es igual Al peso Entonces Reemplazando Estos valores Vamos a encontrar La ecuación Que va a ser Tensión Menos El coeficiente De rozamiento Que es 025 Por la normal Que es la masa De A Por la gravedad Igual a la masa De A Por la aceleración Bien Ahora Que vamos a decir Bueno Vamos a pasar El término Que tiene El término Que está restando Si Que sería Este de acá Lo vamos a pasar Sumando Para el otro lado Y eso nos va a dar El valor De la tensión Tenemos Tenemos toda La información Porque sabemos Que la masa De A Son 12 Kilogramos La aceleración Es 4 metros Por segundo Al cuadrado Y la gravedad Sabemos que Es 9,8 metros Por segundo Al cuadrado Entonces Reemplazando Todos los valores Obtenemos Que nuestra tensión Es igual A 77,4 Newton Vamos ahora Al diagrama Del cuerpo libre Para el cuerpo B ¿Qué tenemos? Tenemos La tensión Que va hacia arriba Y el peso Del cuerpo B Que va dirigido Hacia abajo Como resultado Este cuerpo Desciende Entonces La aceleración Tendría El mismo signo Que El peso Entonces Armamos la ecuación Fíjense Tensión Menos Peso Que es Masa de B Por gravedad Es igual Es igual A la masa De B Por la aceleración Que es negativa Entonces De ahí Vamos a Reemplazar Y despejar Vamos a decir Que la tensión Es igual A menos La masa De B Por A Más la masa De B Por G De ahí Vamos a sacar Factor común Fíjense La masa De B Que está repetida Está acá Y está acá Entonces Nos queda Tensión Igual a Masa de B Por Menos A Más G Bien Y luego Vamos a pasar Esto que está Multiplicando Dividiendo Para el otro lado ¿Sí? Y de ahí Reemplazando Los valores Recuerden que La tensión Ya la encontramos Es menos Es 77,4 N La aceleración La tenemos Vale 4 Y la gravedad 9,8 Reemplazamos Todos los valores Y obtenemos La masa De B La cual Es 13,34 Kilogramos Que sería La respuesta C Ejercicio 4 Tenemos dos objetos De masas M1 Y M2 Igual a 5 medios De M1 Unidos Por una cuerda Que pasa a través De una polea Tal como muestra La siguiente figura Calcule la aceleración Resultante Resultante Del sistema Entonces Vamos a marcar Los datos Y nuestra incógnita Fíjense Nos dice Que tenemos Una masa M1 Y una masa M2 Igual a 5 medios De M1 Y lo que queremos Averiguar Es la aceleración Del sistema Vamos a hacer Entonces Nuestro diagrama Del cuerpo Libre Tenemos Fíjense Tenemos Para el cuerpo M1 Actúa La fuerza Peso De dicho Cuerpo Y la tensión De la cuerda En sentido Contrario Luego tenemos Acá Tenemos La masa M2 Que actúa El peso Del cuerpo 2 Y la tensión De la cuerda Ahora Si analizamos Para donde se va a mover Cada uno De estos cuerpos Tenemos que tener en cuenta Que la masa 2 Es más grande Que la masa 1 Por lo tanto Lo que va a pasar Es que Este cuerpo Va a descender Por eso Le hemos marcado Acá La aceleración En el sentido Del peso Y este cuerpo En cambio Va a ascender Por eso Marcamos La aceleración En el sentido De la tensión Ahora Vamos a plantear Para cada uno De los cuerpos El La sumatoria De las fuerzas Igual A la masa Por la aceleración Es decir Se va a cumplir La segunda ley De Newton Entonces En este caso Para este cuerpo El cuerpo De masa 1 Vamos a tener La tensión Menos el peso 1 Que es igual A la masa 1 Por g Que va a ser igual A la masa 1 Por la aceleración Vamos al cuerpo 2 Para el cuerpo 2 Tenemos Tenemos Que ahora El peso 2 Si El peso 2 Que hemos tomado En este caso El sentido Hacia abajo Como positivo El peso 2 Que es la masa 2 Por g Menos La tensión Es igual Es igual A la masa 2 Por a Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar T de ambas Ecuaciones Para poder resolver Entonces Acá nos queda Tensión Igual a Masa 1 Por a Más Porque este Que está Este Que está Restando Pasa sumando Más Masa 1 Por g Para El cuerpo 2 Vamos a tener Tensión Igual A Masa 2 Por g Menos Masa 2 Por a Una vez que tenemos Las dos ecuaciones Despejamos Que ya hemos Despejado La tensión Vamos a igualar Recuerden Que se puede hacer De cualquiera De las dos formas En este caso Estoy usando Método de igualación Podemos usar Método de sustitución ¿Sí? También podríamos Haber reemplazado Los valores Y nos hubieran Quedado dos ecuaciones Con dos incógnitas Y hubiéramos Podido Tratar de resolver Quizás De otra manera Pero en este caso Elegimos igualación Entonces Vamos a hacer Reemplazamos Entonces La tensión De la ecuación 1 Que es igual a la tensión De la ecuación 2 Y nos queda acá M1 por a M1 por g Igual a M2 por g Menos m2 por a Bien Vamos a juntar Los términos Que tienen aceleración Y los términos Que tienen gravedad Del otro lado Entonces nos quedó M1 por a M2 por a Igual a M2 por g Menos m1 por g Ahora sacamos Factor común La aceleración Que es lo que nosotros Queremos averiguar Y en el otro lado Sacamos factor común G Y luego vamos a Despejar la aceleración Pasando Todo lo que está Multiplicando a Dividiendo Primero Lo que acá se hizo Que lo podríamos Haber hecho después Es Reemplazar Lo que equivale A m2 Si Se ha puesto Que m2 Es igual a 5 medios De m1 Más m1 Y acá nos quedó M2 Igual a 5 medios De m1 Menos m1 Si resolvemos 5 medios Más 1 Es igual a 7 medios Entonces acá nos va a quedar A igual a 7 medios De m1 Y del otro lado 5 medios Menos 1 Nos da 3 medios Entonces nos queda A por 7 medios De m1 Igual a g Por 3 medios De m1 Como m1 Está repetido A ambos lados De la ecuación Y haciendo la misma operación O sea multiplicando Lo podemos simplificar Y ahora vamos a pasar El 7 medios Para el otro lado Entonces va a quedar El 7 que está Multiplicando a Dividiendo Y el 2 que está Dividiendo a Pasa a multiplicar Por lo tanto nos queda G por 3 medios Por 2 séptimos Simplificamos 2 con 2 Y nos queda Que a es igual a G por 3 séptimos Entonces ¿Qué vamos a decir? G es igual a 9,8 metros por segundo Al cuadrado Lo multiplicamos Por 3 séptimos Y nos da 4,2 metros por segundo Al cuadrado Eso Si nos fijamos En las opciones Corresponde A la opción E Entonces La opción E Es la correcta Bien En ejercicio 5 Del modelo Nos dice que Observemos la siguiente figura Y analicemos Cual es la opción Correcta ¿Sí? Vamos a ver que Acá tenemos Un cuerpo M1 Que está podido Sobre una superficie Así que puede o no Haber rozamiento No parece estar graficado Como hay una superficie Habrá una fuerza normal Vamos a ver que La aceleración Va hacia la derecha Que hay una fuerza F Que se está haciendo Sobre el objeto Con un ángulo Respecto al plano Inclinado Perdón Un ángulo Respecto a la superficie ¿Sí? Del horizontal Ese objeto M1 Está unido Con una cuerda Una soga A través de una polea Que va a transmitir La tensión Hasta un cuerpo De masa M2 Que se está trasladando Hacia arriba ¿Sí? Bien Hay que analizar Una serie de opciones Vamos con la primera La primera dice Que la fuerza normal Que actúa Sobre el cuerpo De masa M1 Es igual Al peso De ese cuerpo De masa M1 Bien Para eso Hay que analizar Las sumatorias De fuerzas En ese cuerpo Y para eso Vamos a hacer Un diagrama De cuerpo libre O por lo menos Vamos a trasladar Las fuerzas Que corresponden A ese cuerpo ¿Qué fuerzas hay Actuando En ese punto En ese cuerpo? Tenemos La fuerza peso Hacia abajo ¿Sí? Siempre vertical Tenemos La tensión De la cuerda Que me tiende A tirar el cuerpo Hacia atrás Por así decirlo Respecto a la aceleración Tenemos La normal Que aparece Debido a que El cuerpo Está apoyado Sobre una superficie ¿Sí? Que responde Con una fuerza normal Y a su vez Tenemos una fuerza F Pero como está En un ángulo Respecto de la horizontal Esa fuerza F Se va a descomponer En Fx Y Fy Al hacer la sumatoria De fuerzas Si le hacemos Una sumatoria De fuerzas En el eje X ¿Sí? En el horizontal Podemos ver Que la aceleración Es hacia la derecha Así que ese será Nuestro sentido positivo Va a haber una aceleración Y por tanto Fx Que es la fuerza Que va a ser A la derecha Menos la tensión Va a ser igual A la masa 1 Por la aceleración Que tenga este cuerpo Y si hacemos Una sumatoria En el eje Vamos a tener Hacia arriba positivo Hacia abajo negativo Ya que no vamos a tener Movimiento en ese eje ¿Sí? Porque si nos fuésemos Hacia arriba Estaría flotando Si nos fuésemos Hacia abajo No podemos Porque topamos En la superficie Así que la sumatoria De fuerzas En ese eje Va a ser 0 Tenemos que La normal Más la componente En I De la fuerza Es igual al peso De esta ecuación Podríamos encontrar Y despejar La fuerza normal Que actúa Sobre este objeto Y al despejarla ¿Sí? El peso 1 Lo pasamos sumando La fuerza ahí La pasamos Restando Y encontramos Que la normal No es igual Al peso De dicho cuerpo Sino que es igual Al peso De ese cuerpo Menos La componente En I De la fuerza Si esto sucede Siempre que tenemos Una fuerza Con un ángulo Siempre nos va a afectar Sobre la normal Entonces Esa opción Es incorrecta Vamos a la B Dice que La fuerza aplicada Sobre el cuerpo De masa M1 Es mayor Al rozamiento De dicho cuerpo Sumado al peso De M2 Bien Dice que la fuerza ¿Sí? Esta fuerza F Que estamos aplicando acá Es más grande Que el rozamiento Que pueda haber Afectando este cuerpo Y sumado a eso Al peso De M2 ¿Sí? Eso No conocemos Ningún número Entonces tenemos que tratar De analizar Si es cierto O falso A través de La lógica Y el análisis Por ahí De la situación ¿Qué podemos ver Respecto a esto? La aceleración ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia la derecha ¿Sí? Hacia arriba Para el cuerpo M2 Y hacia la derecha Para el cuerpo M1 ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza esta Que yo estoy haciendo acá F Tiene que ser Tan grande Como para Superar El rozamiento Que pueda tener M1 Porque estoy Moviendo el cuerpo ¿Sí? Estoy generando una aceleración Estoy generando una fuerza resultante Hacia la derecha Entonces Esta F Tiene que ser No solo más grande Que el rozamiento Que hay acá Sino también tiene que Vencer la tensión Que hay en esta cuerda Y esa tensión Termina siendo igual Al peso de M2 ¿Sí? Entonces Esta fuerza Tiene que ser suficiente Para levantar a M2 Vencer el rozamiento E incluso Tiene que ser mayor Porque aparece una fuerza resultante En esa dirección En ese sentido Y esa fuerza resultante Nos va a generar Una aceleración Así que la B Podría ser la opción correcta Podemos deducirlo A ver el sentido De la aceleración resultante Había otra opción Que nos decía Que si la fuerza F No existiera Y no hubiese Ningún tipo de rozamiento Sobre M1 Ni M2 Es decir Que no hay rozamiento Con el aire Ni con la superficie U otras fuerzas externas Si no hay ninguna Otras fuerzas externas Actuando sobre el sistema Los cuerpos M1 y M2 Tendrían a permanecer Quietos ¿Sí? Esto sería incorrecto ¿Por qué? Porque si analizamos M2 ¿Sí? M2 Por más que no haya fuerzas externas Actuando sobre estos objetos M2 tiene un peso ¿Sí? Y ese peso Al hacer sumatoria de fuerzas NG Ese peso Nos va a generar Una tensión Hacia arriba ¿Sí? Esa tensión Hacia arriba Se va a transmitir Por toda esa cuerda Y va a llegar M1 Ahora Si aquí en M1 No hay ninguna fuerza externa Y no hay ningún rozamiento No va a haber Ninguna fuerza Que se oponga Al movimiento De M1 Y la tensión Que yo tengo acá Generada Por la masa M2 Me va a generar Una tensión Hacia la derecha Hacia la izquierda Perdón Que me va a mover M1 Si se mueve M1 También se mueve M2 Hacia abajo Y si no existiera Ni fuerza F Ni ninguna fuerza externa Ni rozamientos Esto tendría a caer Hacia abajo ¿Sí? Piensa en esto Como si la superficie Fuese de hielo ¿Sí? Y ustedes ponen acá Un cuerpo a resbalarse Y le cuelgan otro De este lado Lo más probable Es que el sistema Se desplace Hacia la izquierda Y no tiendan A permanecer quietos Sino que se genere A fin de cuentas Una aceleración Sobre estos objetos ¿Sí? Entonces tenderían a moverse Los dos cuerpos En el sentido de M2 Si no hay rozamientos Ni fuerzas externas Por lo tanto La C También es incorrecta Y la fuerza correcta En este caso Es la B ¿Sí? Y solamente la B No hay ninguna de las opciones Esas que dicen Todas son correctas Ninguna es correctas Serían verdaderas Sino que simplemente La B Bien Vamos con el ejercicio Número 6 Del modelo de examen Nos pide que el culo Es la masa M Que se necesita Para suspender Una pierna Que junto al yeso Tiene una masa De 20 kilogramos El centro de gravedad De la pierna Que es donde se aplica El peso Es como el punto central ¿Sí? En una barra ¿Sí? En una escalera Que siempre en el punto del medio Tomamos el peso Como que se produce ahí Bien Eso sería como el centro de gravedad De nuestro objeto Bien Ese centro de gravedad Donde se va a aplicar La fuerza peso Está a 30 centímetros De la articulación de la cadera Que nos marca con un punto Y el cabestrillo Que es esto que está acá Que es lo que soporta Digamos El peso El pie Está a 80 centímetros De la misma articulación ¿Sí? Y nos marca incluso Las distancias Como se indica en la figura Bien Entonces A partir de estos datos Que nos está dando Tenemos que calcular el peso Perdón La masa ¿Sí? Fíjense que nos pide la masa De este objeto Que tenemos que colocar acá Ahora Si nosotros vamos a analizar Esa masa ¿Sí? ¿De dónde saldría esa masa? Y esa masa generaría Un peso hacia abajo En este objeto Que tenemos acá ¿Sí? Ese peso Sería igual a la masa Que nosotros queremos averiguar Por la aceleración De la gravedad Ahora Ese peso ¿Por qué me va a levantar la pierna? Y me va a levantar la pierna Porque ese peso Genera una tensión En la soga que tiene arriba Esa tensión ¿Sí? Nosotros podríamos averiguarla O podríamos utilizarla Porque Si nosotros consideramos Que el sistema Está en equilibrio La sumatoria La sumatoria de fuerzas En el eje Serían 0 Y la tensión Sería igual al peso Es decir Que la tensión Sería exactamente igual A la masa De este objeto Por la gravedad Ahora Esa tensión ¿Sí? No podemos calcularla acá Porque no conocemos Ni la tensión Ni la gravedad Perdón Ni la tensión Ni la masa La gravedad Sería el único dato Que conoceríamos ahí Entonces Si queremos calcular La masa Tenemos que encontrar La tensión Si queremos encontrar La tensión Tenemos que venirnos Al sistema de este lado ¿Sí? El sistema izquierdo Donde está la pierna Y donde realmente Conocemos datos Para eso ¿Qué datos conocemos? Y tenemos una mezcla Entre fuerzas Y distancias Así que lo más probable Es que tengamos que hacer Una sumatoria de momentos ¿Sí? Y lo vamos a hacer Desde la articulación ¿Por qué desde la articulación? Porque en la articulación De la cadera Se va a producir una fuerza ¿Sí? Y para sostener este peso Y esta tensión Se va a producir una fuerza En la articulación De la cadera Que no conocemos Pero que tampoco nos interesa Además Desde el punto De la articulación De la cadera Conocemos todas las distancias Sabemos que desde ahí Hasta dentro de la gravedad Hay 30 centímetros Y desde ahí Al cabestrillo Acá donde genera La tensión De la cuerda Hay 80 centímetros ¿Por qué digo Que acá se genera La misma tensión De la cuerda? Porque si nosotros Analizamos esa tensión Se transmite Desde el cuerpo De masa M Hasta La polea de arriba Esa misma tensión Se transmite por toda la cuerda ¿Sí? De la polea Hacia la izquierda Se transmite hacia la polea Número 1 Por así llamarla ¿Sí? Y esa tensión Se transmite A través de toda La cuerda De toda la soga Hasta llegar Hasta llegar al extremo Del cabestrillo Donde está agarrada La pierna ¿Sí? Esa es la forma En la cual se transmiten Las tensiones En las ogas Como esa tensión Está transmitiéndose A través de poleas Se transmite íntegramente Es decir que la tensión En este punto Es exactamente La misma que la tensión Que tenemos en este punto Y ahí Si lo analizan ¿Sí? Se produce una especie De Barra ¿Sí? Sobre la cual Podemos trabajar ¿Sí? Ese punto queda un poquitito Más arriba Pero no se dan problemas Asuman que esto Es una barra Que los ángulos Que se forman Entre la barra Y la tensión La barra Y el peso Son de 90 grados ¿Sí? Entonces Simplemente Cuando analizamos momentos Podríamos decir Que esto está en equilibrio Y que la sumatoria De momentos En el punto de articulación Tiene que ser cero ¿Sí? Bien Ahí tenemos que empezar A analizar la tensión Y el peso El tema del peso ¿Sí? El peso de la pierna Van a ser los 20 kilogramos Por la gravedad ¿Sí? Y esa fuerza Multiplicado por la distancia Que son 30 centímetros Por El seno De 90 grados Nos daría el momento Respecto de esta fuerza peso ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? Bien Como esta fuerza peso Nos tendría a girar Todo hacia abajo Si nosotros Nos ponemos quietos En este punto Giraría esta barra En el sentido De las agujas del reloj Y por tanto Sería negativo Entonces La fuerza peso Que es 20 kilogramos Por la gravedad Multiplicado por los 30 centímetros Va a tener un signo negativo ¿Sí? El seno A 90 grados No lo puse Porque ya sabemos Que es 1 Y por lo tanto Tenemos el momento Generado por la tensión Cuyo origen De esta fuerza Se encuentra A 80 centímetros De la articulación Así que sería Tensión Que es una fuerza Por distancia Que sería 80 centímetros De vuelta El seno de 90 grados No es necesario ponerlo Porque vale 1 Fíjense que en esta ecuación 20 kilogramos Es conocido La gravedad Es conocida 9,8 metros Sobre segundo al cuadrado Los 30 centímetros Son conocidos Tensión es lo que quiero Despejar Y esto lo conozco Entonces directamente Es una ecuación Donde lo único Que no conozco Es tensión Y lo puedo despejar Si pasan este 20 kilogramos Por gravedad Por 3 centímetros Que está restando Sumando Al lado Hasta el cero Miembro izquierdo Luego estos 80 centímetros Lo van a poder pasar Dividiendo Los centímetros Se nos van a cancelar ¿Sí? Y me va a quedar Que la tensión Es igual a 73,5 newtons ¿Sí? Fíjense que hay una opción Que me dice esto Y si ustedes no analizan Esta tensión Es igual al peso ¿Sí? Pero ojo con marcar Esa opción Porque lo que nos está pidiendo No es el peso Ni la tensión En la cuerda Sino que nos está pidiendo Justamente la masa Que necesito Para suspender Este objeto Como nosotros dijimos Que la tensión Es igual a masa Por gravedad Porque es igual al peso ¿Sí? Al despejar de acá La masa Nos queda que La masa Es tensión Dividido La aceleración De la gravedad Como la tensión Son 73,5 newtons Y la gravedad Es 9,8 metros Sobre segundo Al cuadrado La masa El objeto Que debemos colocar acá Es de 7,5 kilogramos ¿Sí? Y de vuelta Atención con esto Porque pedimos La masa ¿Sí? Y no el peso Del objeto Si me hubiese pedido El peso de este objeto Si sería la respuesta De 33,5 newtons ¿Sí? Pero como pide la masa Debemos buscar la opción Correcta Y en las unidades Correctas 7,5 kilogramos Sería la respuesta Final del problema Ejercicio 7 ¿Con qué aceleración Se desplazarán los bloques? Como vemos Tenemos dos bloques Unidos a través De una cuerda Que se le estará aplicando Dos fuerzas Para poder obtener La aceleración De estos bloques Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Usar la sumatoria De fuerzas Correspondiente E igualarlo a la masa Por la aceleración Segunda ley de Newton Si se fijan Lo único que nosotros Queremos obtener De este ejercicio Es la aceleración Del sistema Y ya que la aceleración Del sistema Va a ser la misma aceleración Que tenga cada uno De estos bloques Y como no me está pidiendo Ninguna tensión En esta cuerda Lo que podemos hacer Es unir estos dos bloques Ya que la aceleración Del sistema Es la aceleración De cada uno De estos objetos Que va a tener la misma Entonces Lo que podemos hacer Para resolver este ejercicio Es unir estos dos bloques En un único bloque De la sumatoria De la masa De cada uno Por lo tanto 9 kilogramos Y aplicarle Las mismas fuerzas Que estaban actuando Ahora si Para resolverlo Aplicamos la segunda ley De Newton Que para ello Lo que vamos a necesitar Es la fuerza neta Actuante Entonces La fuerza neta Actuante Va a ser La sumatoria De fuerzas En el eje X Donde tenemos Una fuerza De 42 newton Hacia la derecha Y una fuerza De 15 newton Hacia la izquierda Y por eso El signo negativo Esta fuerza neta Me da de 27 newton Recordamos Que newton Son kilogramos Por metro Sobre segundo cuadrado Entonces Cuando nosotros Apliquemos La segunda ley De newton Vamos a tener Que la fuerza Los 27 newton Van a ser igual A la masa Del objeto total Por la aceleración Que es la que estamos buscando Entonces Cuando yo despeje La aceleración Me van a quedar 27 Kilogramos Metro Sobre Segundos Al cuadrado Dividido 9 Que ese 9 Está en kilogramos Por lo tanto Me queda Una aceleración Kilogramos Se me va Con kilogramos De 27 Sobre 9 3 Metros Sobre segundo Al cuadrado Ejercicio 8 Dos masas Están conectadas Por una cuerda Ligera Que pasa Sobre una polea Sin fricción Como en la figura Si el plano Inclinado No tiene fricción Y si M1 Es igual a 2 Kilogramos M2 Son 6 Kilogramos Y Tita 55 grados Encuentra la aceleración Del sistema Para poder encontrar La aceleración Del sistema Vamos a trabajar Con cada uno De estos bloques Por separado Y vamos a empezar Con el bloque 1 Para el bloque 1 Tenemos que el peso De este bloque Va a ser igual A su masa Por la aceleración De la gravedad Obtenemos el peso 1 Ahora si Vamos a aplicar La segunda ley De Newton Que nos dice Que la sumatoria De fuerzas Va a ser igual A la masa Del objeto Por la aceleración Del sistema Ahora si Vamos a hacer Un diagrama De cuerpo libre Donde vamos a ver Que tenemos Una fuerza Debida a la tensión Que va hacia arriba Y una fuerza Debida a la tensión Perdón Debida a la masa Del objeto Que va hacia abajo Que ese es su peso Entonces la sumatoria Entonces la sumatoria De fuerzas En el eje Y Es igual A la tensión Positiva Hacia arriba Menos el peso Negativo Porque va hacia abajo Esto es igual A la masa Por la aceleración Del sistema Lo único Que podemos Reemplazar acá Es el peso Que habíamos obtenido Anteriormente Lo mismo Vamos a hacer Para el objeto 2 Obteniendo su peso Y Vamos a trabajar Con el bloque 2 En Sobre el eje X Vamos a trazar Un eje X Y un eje Y Imaginario Con la misma Inclinación Del plano inclinado Y vamos a ver Que sobre el eje X Tenemos la tensión De la cuerda Y tenemos una fuerza Debida al peso Sobre el eje X Sobre el eje Y Tenemos la normal Y una fuerza Debida al peso Sobre el eje Y Esta fuerza Debida al peso Sobre el eje Y Se va a ver anulada Por la normal Y la única Que va a estar actuando Es la fuerza Debida al peso Pero en el eje X El peso Como se los he puesto acá Siempre es vertical Hacia abajo Por lo tanto Vamos a tener que Descomponerlo Y fíjense que el ángulo De 55 grados Está acá Entonces Para poder obtener El peso El peso Sobre el eje X Lo que vamos a tener que hacer Es trabajar con el seno Del ángulo Entonces El peso Por el seno del ángulo Me va a dar El peso proyectado Sobre el eje X Que es el que tenemos acá Que asimismo Es exactamente igual Al que está acá arriba Entonces El peso Que ya habíamos obtenido Por el seno de 55 Me termina dando El peso Proyectado sobre el eje X Ahora si podemos hacer La sumatoria de fuerzas En el eje X Que va a ser igual A la masa 2 Por la aceleración Del sistema Entonces tenemos El peso Positivo Ya que va hacia la derecha Menos La tensión Ya que va hacia la izquierda Y eso es igual A la masa del objeto Por la aceleración Lo único Que puedo reemplazar acá Es el peso Proyectado sobre el eje X Que es el que habíamos obtenido Anteriormente Y así tenemos La ecuación 2 Y la ecuación 1 Lo que vamos a hacer Es despejar la tensión De la ecuación 1 O sea que lo único Que tengo que hacer Es pasar el 19,6 Hacia el otro lado Positivo Y esa tensión Ponerla en esta tensión Y hacer un reemplazo La tensión De la que yo obtuve En la ecuación 1 La meto en la tensión De la ecuación 2 Entonces Me va a quedar Esta ecuación Que se ve acá Entonces Si se fijan Es 48,166 Menos La tensión Que había obtenido En la ecuación 1 2A Más 19,6 Porque lo paso Hacia el otro lado 2A Más 19,6 Y eso es igual A 6A Bien 6 es la masa 2 Por la aceleración Entonces Este menos Me afecta A los dos miembros Del igual Por lo tanto Este menos Me va a ser Negativo el 2A Y negativo el 19,6 El 2A Negativo Lo paso hacia el otro lado Positivo Y es lo que tengo acá El 6A Se mantiene Y a la izquierda Del igual Me queda el Menos 19,6 Te doy a este signo negativo Más 48,166 Que ya tenía Simplemente acá Trabajo algebraicamente Sumo A la izquierda Al igual Y sumo A la derecha Y despejo La aceleración Que me termina quedando Que es 3,57 Mts Sobre segundos Del 4A En un planeta desconocido Un objeto de 70 kg Pesa 400 N En la superficie Si la masa del planeta Es de 5,8 Por 10 a la 23 kg ¿Cuál será su radia? Muy bien Tenemos un planeta desconocido Que le va a generar A un objeto Que pesa 70 kg Una fuerza de atracción De 400 N Recuerden que el peso Es una fuerza de atracción Si recordamos La ecuación De atracción gravitatoria Tenemos que la fuerza Es decir El peso Del objeto Es igual A la constante G de gravitación Que es este valor 6,67 Por 10 a la menos 11 Con estas unidades Por la masa del objeto Multiplicado por la masa Del planeta Divido la distancia Al cuadrado Bien Nos están pidiendo El radio del planeta Es decir Esta distancia Porque tenemos Que en la superficie Pesa 400 N Entonces A esa distancia Queremos saber Cuanto vale el radio Que es justamente La superficie Bien De esta ecuación Vamos a despejar El radio Es decir El radio cuadrado Pasa multiplicando El peso Pasa dividiendo Y el cuadrado Pasa como raíz Nos queda Esta ecuación Reemplazamos La constante G Reemplazamos La masa del objeto Que son los 70 kg Reemplazamos La masa del planeta Que también es como Lo tenemos como dato Y lo dividimos Por el peso Que también es un dato Sacamos esta ecuación Y nos da que El radio del planeta Es 2600 km El ejercicio 10 Del examen modelo Nos dice Calcular la aceleración Del sistema Despreciando el rozamiento Y ese que no hay rozamiento Y que consideremos La gravedad De 10 m por segundo cuadrado Tenemos un objeto De masa de 3 kg Que está sujetando A través de Cuerdas Y unas poleas A dos cuerpos Uno de 6 kg Y uno de 1 kg Debido a que este Tiene más masa Que este Obviamente el sistema Se va a mover En este sentido Es decir Este va a bajar El de 6 kg Va a tender a bajar El de 3 kg Va a tender a subir Y este objeto De 3 kg Va a tender a irse Hacia la izquierda Vamos a realizar El diagrama De cuerpo libre De los 3 objetos Tenemos El objeto 1 Le he llamado 1 El de 6 kg Está graficado acá Tenemos Hemos puesto El eje Y Del eje X Y vamos ¿Qué fuerzas Están actuando? Están actuando El peso Hacia abajo Y la tensión De la cuerda Hacia arriba A la tensión De la cuerda Esta cuerda Que está acá Le he llamado T1 Y a la otra Le he llamado T2 Como son dos Cuerdas diferentes Van a tener Tensiones diferentes El peso 1 Es La masa Multiplicado Por la gravedad La masa Son 6 kg Multiplicamos Por la gravedad Que la vamos A considerar En 10 Entonces tenemos 60 N 6 por 10 60 60 N Acá tenemos El diagrama De cuerpo libre Del objeto Que está apoyado Sobre esta superficie Por lo tanto Tenemos El peso Hacia abajo Como es una Masa De 3 kg Si la multiplicamos Por la gravedad Que son 10 Tenemos Un peso De 30 N La fuerza Normal hacia arriba Y tenemos La tensión De la cuerda 2 Y la tensión De la cuerda 1 Hacia la izquierda Acá tenemos El diagrama De cuerpo libre Del tercer objeto Tenemos El peso Hacia abajo Como es 1 kg Por 10 Tenemos 10 N Y hacia arriba La tensión De la cuerda 2 Vamos a plantear Las sumatorias De fuerzas Bien Por este objeto Tenemos Únicamente Tenemos fuerza Actuando en el eje Y Por lo tanto Vamos a hacer La sumatoria De fuerzas Sobre el eje Y Tenemos Hacia arriba La tensión 1 Positivo Y hacia abajo El peso Del objeto Menos 60 N ¿A qué es igual Esto? A la masa Por la aceleración Este objeto Se está acelerando Por lo tanto Va a ser igual A la masa Por la aceleración Negativo Porque se está Acelerando Hacia abajo Debido a que Este tiene Más masa Que este El objeto Se va a acelerar Hacia abajo Entonces Va a ser negativa Esa aceleración La masa Son 6 kg Por una aceleración Que es lo que Queremos averiguar Vamos a hacer La sumatoria De fuerzas De este objeto Que está acá Sumatoria De fuerzas En Y Tenemos el peso Y la normal Este si va a ser Igual a 0 Porque Sobre el eje Y nos acelera De todas formas Esta ecuación No nos interesa Porque no nos va a servir Para el cálculo Pero si la sumatoria De fuerzas En el eje X Tenemos La tensión 2 Hacia la derecha Positivo La tensión 1 Hacia la izquierda Negativo Son las únicas Dos fuerzas Que están actuando ¿A qué va a ser Igual a esto? A la masa 3 kg Acordemos que Este objeto Tiene una masa De 3 kg Multiplicado Por la aceleración Los tres objetos Se van a acelerar Con el mismo valor Al estar todos Vinculados Mediante una cuerda Todos van a tener La misma aceleración Entonces Esta sumatoria De fuerza En el eje X Va a ser igual A la masa Negativa Porque se va a acelerar Hacia la izquierda Dijimos que este objeto Va a caer Este objeto Se va a tender Hacia la izquierda Por lo tanto La aceleración Va a ser Hacia la izquierda Y como hemos Hemos considerado El eje X Positivo Hacia la derecha Esta masa Por aceleración Va a ser Negativa Entonces Multiplicamos La masa Por la aceleración Por último Tenemos este otro objeto Que también Hacemos el diagrama De cuerpo libre Tenemos El peso Hacia abajo Como es una masa De un kilogramo Multiplicamos Por 10 Teníamos Los 10 newton Y La tensión De la cuerda 2 Hacia arriba Por lo tanto Va a ser T2 Menos 10 newton Acá va a ser Igual a esto A la masa Un kilogramo Por la aceleración Este si es positivo Porque se acelera Hacia arriba Bien Tenemos Estas tres ecuaciones Esta Esta que está acá Tenemos Esta que está acá Y esta que está acá Si se fijan Tenemos como incógnita T1 Tenemos como incógnita La aceleración Acá tenemos T2 Y T1 Y la aceleración Y acá tenemos T2 Y la aceleración Por lo tanto Tenemos tres incógnitas Que sería T1 T2 Y la aceleración Y tres ecuaciones Entonces tenemos Igual incógnitas Que ecuaciones Por lo tanto Lo podemos resolver Lo vamos a resolver Por el método De la sustitución Vamos a agarrar Esta ecuación Que está acá Y vamos a despejar T1 Entonces T1 va a pasar Como está restando Pasa sumando Este término Que está restando Pasa sumando Hacia el otro lado Entonces nos queda Que T1 es igual A T2 Más 3A Después de esta ecuación Vamos a despejar T2 Este 10 newton Pasa Como está restando Pasa sumando Entonces nos queda Que T2 es igual A 10 Más A No le puse El 1 El 1 Porque 1 multiplicado Por A Es A Entonces T2 es 10 por A Entonces vamos a reemplazar Este T2 Que vale 10 por A En este que está acá En T2 Entonces nos va a quedar Que T1 es igual En vez de poner T2 Vamos a poner Todo esto que está acá 10 más A Más 3A Que ya tenía esta ecuación Por lo tanto T1 nos queda Que es 10 más 4A Es decir Este A le sumamos 3A Nos quedan 4A Allá tenemos despejado Cuanto vale T1 Este T1 Lo vamos a reemplazar En esta ecuación Que está acá Y entonces nos va a quedar Una ecuación Con una sola incógnita Que va a ser la aceleración Por lo tanto Vamos a reemplazar Este T1 Con todo esto que está acá Entonces nos queda 10 más 4A Que era T1 Menos 60 Es igual a Menos 6A Este 4A Pasa Restando para este otro lado Entonces nos queda Menos 6A Menos 4A Menos 10A Nos queda Y acá tenemos Menos 60 Más 10 Menos 50 Despejamos la aceleración Es decir Este menos 10 Pasa dividiendo Nos queda Menos 50 Dividido Menos 10 El menos Cuando el menos Se nos va Y nos queda Que 50 Dividido 10 Es 5 Por lo tanto La aceleración De los objetos Va a ser de 5 metros Por segundo cuadrado Hola chicos Vamos a resolver El ejercicio Con el modelo Una viga metálica Uniforme En longitud L Pesa 200 Newton Y sostiene Un objeto De 450 Newton Como se muestra En la figura Calcule la magnitud De las fuerzas Que ejercen Sobre la viga Las columnas De apoyo Colocadas En los extremos Suponga que las longitudes Son exactas Bien Tenemos que Buscar Fíjense Estas fuerzas F1 Y F2 Son las fuerzas Las reacciones Que producen Estos apoyos Bien El apoyo A Y en este caso Sería el apoyo B Bien Pero tenemos Identificado El A Nada más Y estas son Las longitudes Que hay Entre Las distancias Que hay entre Las fuerzas Bien Tenemos un peso Que está colgado De la viga 450 Newton Los soportes Y el peso De la viga La propia viga Bien Perfecto Ustedes ven eso Y dicen Bueno Esto está En equilibrio estático O sea No se mueve Para ningún lado Ni hacia arriba Ni abajo Ni a la derecha Ni a la izquierda Y tampoco está girando Por lo tanto Tenemos equilibrios Con esa condición Nosotros vamos A buscar Las fuerzas Bien Miren En este caso Tenemos En el primer caso La sumatoria De fuerzas Que están En equilibrio Bien Nosotros tenemos Dos fuerzas Iguales y opuestas Que darían Cero La sumatoria De fuerzas En X Bien Eso sería Un equilibrio ¿Sí? Translacional Ahora veamos La sumatoria De momentos Que no están En equilibrio Por ejemplo Son las mismas fuerzas Pero ya están Desfasadas Una cierta distancia Respecto al punto Central Y ya Están produciendo Un momento Bien La suma De estas dos fuerzas Como en el ejemplo Anterior Da cero Pero al estar Separadas Por una distancia Van a producir Un giro Que es lo que pasa Acá en este volante ¿Se ve? Bien Vamos a las condiciones De equilibrio En el plano ¿Sí qué es esta figura? Muy bonita Está todo en equilibrio Porque tienen Las fuerzas Y los momentos Están todos Cancelados ¿Sí? Tienen que recordar algo Los signos De los momentos Siempre que Una fuerza Respecto a un punto Gire en sentido Antiorario Va a ser Momento positivo O Siempre que Una fuerza Respecto a un punto En este caso Supongamos que es el centro De los ejes cartesianos Gire en sentido horario Ese momento Va a ser negativo Con respecto A los ejes cartesianos Para la suma De fuerzas Tanto en X Como en Y Sabemos que Si va en el sentido Positivo De las Y Van a ser Fuerzas positivas Y en el sentido Positivo De las X Van a ser positivas Y viceversa ¿Sí? Perfecto Bueno Las condiciones De equilibrio En el plano Sumatoria De fuerzas En X E Y Cuando nosotros Tenemos un equilibrio En el plano La suma De fuerzas Tanto en Y Como en X Me tienen que dar cero ¿Bien? Acá tengo Tantas fuerzas Como uno quiera Sumarlas En un eje Y Deberían dar cero Lo mismo en X Tantas fuerzas Como uno quiera Deberían dar cero También Bueno Sumatoria De momentos Respecto a un punto Siempre nos vamos A referir El giro A un punto ¿Bien? Tenemos En este caso Le puse Momentos Respecto al punto O Que es un punto Genérico En el espacio Y tenemos Tantas fuerzas Como uno quiera Y distancias Tantas veces Como uno quiera ¿Sí? Respecto a ese punto Pero dan cero Entonces En ese caso También tenemos Un momento Resultante Cero Por más que Yo tenga Infinitas fuerzas Con una distancia Un punto Pueden dar cero Si están Equilibrados Perfecto Bueno Con ese concepto Vamos a resolver La viga Y queremos Calcular La fuerza F1 Y F2 Que era lo que Preguntaba El ejercicio Lo que hice Primero Como Me resultó Mucho más Comodo Es hacer La sumatoria De momentos Respecto al punto A Otro detalle Que tienen que Recordar Es que Toda fuerza Que pase Por el punto Que estamos Analizando No Produce El momento En este caso Esta fuerza Si Que es F1 Que está Digamos Es como si Lo estuviera Tironiando A ese punto Lo único que hace Es tensionarlo Pero no lo está Haciendo girar Bien Vamos a Los momentos Respecto al punto A Bien Mi punto Estudio Y vemos Cómo giran Las demás Fuerzas Respecto al punto A Vemos que La F1 Gira en sentido Antehorario Por lo tanto Va a ser positiva Y las otras dos Giran en sentido Horario Por lo tanto Van a ser negativas Entonces tenemos F2 Que es esta ¿Sí? Por la distancia De ese punto Esa distancia Va a ser L Entonces le ponen L Menos 200 N Que sería Bueno La fuerza De la viga El peso de la viga También está Girando en sentido Horario Por lo tanto Negativa También Por la distancia Del punto A Que es L Divido 2 Ahora vamos Con la otra Fuerza Que es el peso Que se agregó 400 N 450 N Que también Está girando En sentido De horario Y ahora Tenemos que Buscar Esta distancia Que sería L medios Más L cuartos Eso da Tres cuartos De L Entonces lo multiplicamos Por tres cuartos De L Eso va a dar Igual a cero ¿Bien? Porque estamos Suponiendo Que es Equilibrio Que está en equilibrio Perfecto Bueno Ahora lo único Que queda Es despejar La fuerza 2 Fíjense Suman Estas dos Dejamos L aparte F2 Por L aparte Y me queda Menos 437,5 L Ahora esto Lo pasamos Hacia el otro Término Del igual Sumando Y L Pasa Dividiendo Entonces las L Se van a cancelar Finalmente queda Que la F2 Es igual a 437,5 N Aproximado 438 N Ahora lo que vamos a hacer Va a ser plantear Las sumas en las fuerzas En I También se puede hacer Habíamos dicho que era otra De las condiciones de equilibrio Para poder encontrar La fuerza que me falta En este caso La de F1 Sumatoria de fuerzas en I Tenemos Aquí F1 hacia arriba F2 también Y estas dos Que están restando Menos 200 Menos 450 N La F2 Ya la encontramos En el punto anterior Por lo tanto Lo único que hacemos Es despejar F1 Y nos da Como resultado 212 N Ya podemos encontrar La respuesta correcta Que sería la E F1 Igual a 212 N Y F2 Igual a 438 N Para el platico Vamos a resolver El ejercicio 12 Del modelo Examen De dinámica Un elevador Parte del reposo Con una aceleración Constante Hacia arriba Avanza Dos metros En los primeros 0,6 segundos Un usuario Del elevador Sustiene un paquete De 3 kilogramos Con una cuerda Vertical ¿Cuánta tensión Tiene la cuerda Durante el proceso De aceleración? Bien Tienen que pensar Que está acelerando Hacia arriba Entonces tenemos Una aceleración resultante Del sistema Perfecto Pero también Tienen que tener En cuenta Que la suma Entre la tensión Y el peso Tendría que dar Esa aceleración Bien Vamos a ver El dibujo Como se vería Tenemos el usuario ¿Sí? Con su cajita Tenemos el peso Siempre dirigido Hacia el centro De la tierra Y la tensión En este caso Hacia arriba Para mantener El equilibrio Pero Todo este sistema Está Acelerando En conjunto Con el ascensor Hacia arriba ¿Sí? Con una aceleración Que no la conocemos Pero tenemos El dato De que recorre Dos metros Los primeros 0,6 segundos Bien Los datos Las distancias El tiempo La masa La velocidad inicial Cero Porque parte Del reposo Y ahora Podemos plantear Una fórmula De cinemática ¿Sí? No sé si se acuerdan Que era El desplazamiento Igual a la velocidad Inicial Por el tiempo Más Un medio Por la aceleración Por tiempo al cuadrado Bien La velocidad inicial En este caso Vale cero Por lo tanto Esto va a valer cero Cuando lo despejen Ahora tenemos Que despejar La única incógnita De toda esta fórmula Que es la aceleración Entonces despejamos Fíjense que Este término El primer término Pasa restando Que sería esto Y luego En un medio Y el T al cuadrado Pasaría Bien dividiendo Un medio Es igual a Cero coma cinco ¿Sí? En decimales Así que bueno Bajamos de cero coma cinco Y el T al cuadrado Perfecto Ahora reemplazamos Con los números Tenemos La distancia Que vale dos Menos Cero Que era la velocidad inicial Dividido Cero coma cinco Por el tiempo al cuadrado Cero coma seis al cuadrado Eso nos daría Eso nos daría 11,11 metros Por segundo cuadrado Listo Ya tenemos La aceleración Del sistema Ahora ¿Qué podemos hacer? Podemos plantear La suma ¿Sí? De las fuerzas Que tenemos En la caja Para poder encontrar La tensión De esa cuerda Entonces hacemos Sumatoria De las fuerzas En la caja Fíjense T positivo P está restando Porque va en sentido contrario Esto nos va a dar Igual a la masa De la caja Por la aceleración ¿La aceleración De qué? Del ascensor ¿Bien? Despejamos T La masa es conocida La aceleración La acabamos de calcular El peso también es conocido Porque es masa Por gravedad Y reemplazamos Los valores Y llegamos a que Es 63 newton ¿Sí? Lo aproximamos A 63 newton La respuesta Es la B ¿Cierto?